¡Suscríbete al canal! 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 bastante bien, el handy notes ¿vale? ya sabéis que es este addon que os pone pues eso, los rares tal y cual bueno pues si os vais a Shadowlands, además estos los podéis poner desde ya, desde ya os funcionarían os vais a Shadowlands y ya os marcaría los tesoros ¿vale? la ofrenda arnés tal ¿vale? todos los tesoros y los rares, donde están colocados sabéis que esto, la verdad que te hace un apañazo terrible, luego tenéis aquí para por si queréis, pincháis sobre el iconito del handy notes Shadowlands ¿vale? tendríais que bajar el handy notes, luego el plugin handy notes Shadowlands y ojo que ahora os digo más plugins que os van a venir perfectos ¿vale? trabajo de fragmento, aquí mascotas de combate ¿vale? los duelos de mascota tesoros raros, por si queréis cambiar la opacidad, la escala, lo que queráis ¿vale? mostrar completados, mostrar logos de personaje, ¿vale? pues un poquito todo lo que queráis, ¿bien? otro plugin que os va a venir bastante bien, sería el handy notes ¿cómo se llama? este covenant ¿eh? handy notes, sí, covenant santum, ¿qué es lo que va a hacer? mostraros dónde están todos los NPC interesantes dentro de los sagrarios de las curias ¿vale? o sea tú dirás ahora, bueno, pero esto no hace falta a mi caso, de verdad, que hay en algunas curias sobre todo, que ya no sabes si es para acá o si es para allá o dónde estaba este, o dónde estaba el otro bueno, pues como veis aquí, con el handy notes covenant covenant santum, ¿vale? podéis ver pues eso, el buzón, la posada aquí, el este el ayudante de herrería, aquí la zona de los portales aquí, los vendedores de de equipo de banda, ¿vale? aquí, las mejoras de armadura vendedor, ¿vale? el intendente de renombre, o sea, lo tenéis todo y súper fácil de ver súper fácil de localizar, de verdad os digo, que sí, que al final después de mucho tiempo ya te quedarás con que, vale he entrado por allí hacia allá voy para esto y hacia allá voy para lo otro pero de primeras os va a evitar un montón de vueltas pero un montón de vueltas de verdad os lo digo que este, yo si fuera vosotros me lo pondría el handy notes con el plugin covenant santum y otro que también está igual de bien que este o mejor sería el plugin del handy notes para horibos ¿vale? ya es para horibos bueno, horibos es también un haré ya sabéis que es circular y hasta que te quedas con donde están todas las cosas también te puedes volver loco bueno, pues mirad aquí que maravilla que te sale ¿dónde están todos los instructores? ¿vale? y así ya sabes si tú estás aquí pues ya sabes si quieres ir el de encantamiento dices, a ver este era el de encantamiento vale, pues vengo por aquí y entro porque al final te vas a saber que esta es la zona de profesiones esta es la de tal esta es la de cual, ¿no? pero ya no sabías si el de encantamiento era el primero o el último pues ya sabes que está ahí pum 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 te vienes y entras ¿vale? aquí los banqueros la posada ok todo lo tenéis aquí bien vamos cambiando aquí tenéis proceso el intendente del cartel está este aquí pues más cositas ¿vale? lo de las fauces van a entrar a las fauces los teletransportes estos ¿vale? bueno y aquí no hay nada aquí está la enjuicadora esta o sea que ya odio que bastante bastante útil tanto este como el de vamos todos los jandinos que os acabo de enseñar la verdad que útil es sí pero para los rares y tal el rare escáner el rare escáner para los rares de la zona también te viene bien también te viene bien ya sabes que además tiene un rango súper grande que si está cerca si está lejos te va a avisar de que está ese rare entonces combinar este con el rare escáner para lo que sería el farmear rares y esas cositas por el mapa también lo veo bien ¿vale? y luego está el tomcats que también traerá no le he visto todavía el tomcats de shadowlands pero vamos seguramente sea uno de los más completos a la hora de rares y cosas así pero a lo mejor no tiene ya tanto detallito como el handinotes en este caso que te trae pues eso rares, tesoros, mascotas un poco de todo ¿no? entonces habrá que ver el tomcats ya os lo enseñaré cuando esté o cuando vea que tal y lo veremos a ver sí que además ahora vamos a ver otro addon más pero deciros que bueno tengo ya varios addons que sí que también están bastante bien que ya os iré enseñando durante estos días tienen unas utilidades bastante interesantes pero bueno tampoco es que sean vitales ni ya necesarios ¿no? por así decirlo para shadowlands entonces bueno ya os los enseñaré más adelante nos volvemos a lo que sería el huevo original y aquí pues podéis poner también ya un addon que bueno este sería un poco así ya como un poco de coña ¿no? para terminar pero que oye si sois de esas personas que por la noche por la mañana no sois una dalit cazador y por la noche una fiera en la cama vamos a dejarlo así pues tenéis este addon que mirar lo que hace ¿veis lo que me acaba de salir aquí? esta sección nueva pues mirad yo aquí tengo varios perfiles marcados ¿vale? yo este es mi personaje principal ¿no? yo ahora hago así por ejemplo en h2 le doy a cargar y automáticamente es decir ¿qué puedo hacer aquí? guardar perfiles de la peluquería ¿vale? si cojo el modelo femenino pues igual tengo aquí mujer 1 le doy a cargar y así se me queda la mujer 1 o m2 ahí estaría ¿vale? entonces es un poco chorrada pero bueno si os oye de estar cambiando mucho de apariencias y tal o tenéis varias apariencias que os molan pues oye las preparáis aquí ¿ok? las preparáis de manera normal luego le dais imagínate que tú estás así y estás probando es que en el hierro negro la verdad que en poquísimas combinaciones pero estás probando con una clase que tenga algo más de contenido en este sentido vas probando y dices joder así mola pero no sé no lo quiero cambiar ahora bueno pues tú le das aquí nuevo profile le das a guardar escribes así una cosa lo guardas y ya cuando quieras ya lo tienes ese guardado simplemente imagínate que tú ahora vienes con este y dices hoy sí hoy me voy a poner ese que vi el otro día eliges ese le das a cargar pagas y te lo ponen ¿vale? que simplemente quieres ir probando cositas y guardarlas pues ya está tú sabes de la peluquería mientras que no pagues no te lo va no te lo va no te lo va a cambiar ¿vale? así que bueno este ha sido un poco más eso tontería para acabar pero que tiene su punto si sois de esos 10 millones de personas que han pasado por la peluquería diario casi que decía Blizzard pues oye ese addon igual os interesa ya os digo hay muchos addons que les iremos echando un ojo durante estos días ¿vale? addons que son útiles que dan aportan cositas al juego pero que no creo que sean tampoco necesarios ni vitales estos que os he dicho tampoco es que lo sean ¿vale? pero sí que bueno que algunos porque me preguntáis muchísimo de qué addons son esos que uso y otros pues porque creo que sí como pueden ser en el DBM tal ¿no? que creo que sí que son básicos y necesarios casi obligatorios para hacer contenido PVE sobre todo ¿no? así que bueno por aquí nada más si sabéis o si tenéis algún addon que digáis tienes que probar este que este sí que es la pera pues dejadme en los comentarios ¿vale? si tenéis alguna duda con alguno igual dejadme en los comentarios y yo puedo unir parte nada más espero que el vídeo os haya gustado os haya resultado entretenido de ayuda si ha sido así ya sabéis darle a la manita compartirlo con amigos amigas gente de la hermandad y yo por aquí me voy yendo beso un saludo cuidados y nos vemos en el próximo vídeo chao chao adiós